Bueno, esto es Manchester City contra Juventus. Amigos, si me permiten presentarme, soy Cristian Martino y he acompañado en esta ocasión del Dr. García, la evidencia futbolística del planeta. Le saludamos el señor Martino y mi chavo, por supuesto, y el Dr. García. Este partido parece que va a ser fenomenal. Esperemos que ninguno de los dos equipos se nos cae. Tiene un largo taxi hacia adelante. Saque desde la banda. Fuera de nuevo. Otro saque lateral. Y se sale con la suya. La juega y filtra el balón. Desde ahí puede investir. Juventus. Pudo escapar una jugada de mucho peligro. Muy buena jugada. Muy buena barrida. La hizo correctamente bajo muchísima ofrección. Menudo a los huecos. Qué bien la vio. Forzaron un saque de banda. Marquisio. Un balón largo hacia el frente. Un pase fuerte hacia adelante. Abre el fin que viene el contragolpe. Se viene el gol, señoras y señores. Con Manchester City. Buena jugada de pared que concluye con una muy buena anotación. Juventus se despistó muy pronto en el partido. Un balón de defensa con este pase el juego. Y una camisa de la línea final. Ebrovi. Vamos a ver la jugada completamente. Busca un compañero. Disfría la semilla. Manzuki. Jugaron un poco retrasados. Un balón de defensa. ¡No! La desliza a través de la defensiva. Intercentó el pase. Impacta el arco. Qué buena atajada del cuarto meta. Esta no es una atajada cualquiera. Cuadrado. Vaya bueno ya. Ya despejaron el peligro. Tiene una linda chance de gol. Qué gran pase largo. Los compañeros llegaron a hablar pero el buscar lo hizo. Qué buena bola del enfocado. Pase fuerte hacia adelante. Fernandinho. Salió y es aquel lateral. Company esta vez logra despejarla. Y ahora la tiene Manzuki. Y va para adelante. Qué toque lo justo cuando se le requería. Marzani la maneja el largo. Marquisio. Guantá. Abrado. Abuelo. Buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada. Fernandinho. Busca su delantero. Balón largo para arriba. Qué bien defendieron. Vio el peligro y la terminó sacando. Intentó un paser raso al espacio. Se metió en camisa de once varas y se marcó el piso libre. Se metió en camisa de once varas y se marcó el piso libre. La defensa lo tiró exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Finalmente el cuarto de meta tiene el balón. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Es cierto que las cosas no les han salido como lo tenían previsto. Pero no tienen por qué alarmarse. Existe suficiente tiempo para poder reaccionar. Y comienza el complemento. Ahí está exponiendo su físico y ganó la posición del balón. La juega y filtra el balón. Vaya forma de atajar la pelota. La estatua para cuando. No hay que lo marque. Y acá viene un pas e nada más pasión. Ahora es más limpio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno oportuno para el contraataque en esta jugada! ¡Pilar! ¡Aumenta y llega teniendo el favor! ¡Avanza con todo! ¡Es pego directo! ¡Nada de rápido con el contraataque! ¡Muchas dudas! ¡Es un tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar! ¡Es un tiempo a cerrar su espacio! ¡Fernandinho ya ha recuperado! ¡Sterny ya juega dentro del área! ¡Hay peligro! ¡Puede de convertirse aquí! ¡Es un excelente pase para Julián! ¡Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberla fallado! ¡Casi mete otro gol el día de hoy! ¡Sin dudas tiene un talento especial! ¡Alguien que por sí solo puede definir el resultado de un partido! ¡Es un palo largo hacia el frente! ¡Buscó el espacio! ¡El cabezazo no encontró el arco! ¡Muy buen ataque! ¡Saben perfectamente lo que están haciendo! ¡Vamos! Y el Ibi, la patea hacia adelante. La pelota se ponga hacia adelante. Es el gol que está largo. Monsukic, balón largo para arriba. Hart despeja el balón. Y va para adelante. Polucci la maneja en largo. Roberto Pereira. Fernandinho la patea hacia adelante. Y ahora ya tiene la pelota. Abre la defensa con este pase en fe. Grano por un blanco que tiene. La juega y filtra el balón. Morata. La desliza a través de la defensiva. Rechazada totalmente. Estudio cerca de empatada. Esta fue una grandísima atajada. Sabía lo que tenía que hacer. Y lo hizo perfectamente. Abre el ción. Esta puede ser buena. Tiene mucha habilidad. Abre la posibilidad. Busca su delante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y ahora lo tiene silbado. ¡De acuerdo! Estaban los jugadores necesarios. Pero no pudieron finiquitar la acción. Se juega la pelota hacia el rincón de la cancha. ¡Vemos con el vuelco! ¡Qué bien la vio! ¡Marquísio! La defensa estuvo muy bien en esa jugada. Este es el último cambio que les quedaba. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Esto es la que le manda. Esto es la que le manda. ¡Empató el valor! ¡Habilidad y agilidad total! ¡Qué buen futbolista este! ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota e inmediatamente después remata a portería. ¡Auto 20! ¡Zabaleta! ¡La juega hacia la derecha! ¡Abre la defensa con este pase! ¡Para que el juego! ¡Busca un compañero! ¡Company! ¡La juega y filtra al balón! ¡Y la cuarta despejos! ¡Estaba buena! ¡Abre la defensa con este pase! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! parece que no hay tiempo para más han golpeado de forma contundente impresionante que les suena en esta jugada dos futbolistas que se entienden de forma telepática el partido ya está liquidado como tigre sobre la pelota Roberto Pereira esto se acabó el árbitro cierra la carpeta hicieron un buen partido pero cayeron derrotados no estarán muy contentos porque mostraron actitud y ganas pero no pudieron sacar un resultado positivo